¡Por favor! ¡Por favor, salva a mi niñita! Espere. ¿Están enviando a un androide? Bien, señor. Tenemos que irnos. ¡No pueden! ¡No pueden hacer eso! ¿Por qué? ¿Por qué no envían a una persona de verdad? ¡No creen que se le acerquen! ¡Aleguen esa cosa de mi hija! ¡Que no se le acerquen! ¡Desecha nada con desatar el pecado en un segundo! ¡A la mierda! ¡Mis hombres están listos! ¡Sólo da la orden! ¡Maldición! ¡Es increíble! Capitán Allen, mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya le disparo a dos de mis hombres. Atraparlo sería fácil, pero están en la cornisa del balcón. Si esa cosa cae, ella también. ¿Ya probó el código de desactivación? Fue lo primero que intentamos. ¿Sabes si se comportó de forma extraña antes de esto? Mira, solo importa salvar a la niña. Así que o te encargas de ese puto androide ya, o lo hago yo. ¿Qué pasa? No. 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 No, no, no. Ese idiota va a saltar. ¡Qué mierda! Tengo el mismo modelo en casa. Ese es Daniel, el androide más genial del mundo. ¡Saluda, Daniel! ¡Gracias! 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 ¿Qué estabas esperando? Hay que eliminar a este imbécil. Ya no tengo la vida. ¡Lárguense! ¡Todos ustedes, lárguense, yo os ataré! ¡Quítate! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué sucedió exactamente? Pero el captor podría ser el androide de la familia. Parece que acabó con la vida de un miembro de la familia y de un oficial de la policía. Si se confirma, este sería el primer caso que un androide toma vidas humanas deliberadamente. Al parecer, el equipo SWAT está preparándose para entrar y... Hace una hora, una niña fue tomada como rehen en el último piso de un edificio del centro de Detroit. Aún no tenemos los detalles de lo que sucedió exactamente. ¡Cucil con el empresa de la vecina! ¡No tenemos los detalles! ¡Aquilo está todos listos para el 44 de la изffila! ¡Ah! ¡Retrocede! ¡No te acerques más o saltaré! ¡No, no! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Va, va, va! ¡Hola, Daniel! ¿Qué? ¡Mi nombre es Connor! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Yo sé muchas cosas sobre ti! ¡Vine a sacarte de esto! ¡Sé que estás enojado, Daniel! Pero tienes que confiar en mí y dejarme ayudarte. ¡No quiero tu ayuda! ¡Nadie puede ayudarme! ¡Sólo quiero que esto termine! ¡Sólo quiero que termine! ¿Estás armado? ¡No! ¡No tengo armas! ¡Mientes! ¡Sé que tienes un arma! ¡No pretendo mentirte, Daniel! ¡Vine aquí desarmado! ¡Te iban a reemplazar! ¡Y eso te enfadó mucho! ¡Eso pasó, ¿cierto? Creí ser parte de la familia. Creí importarles. ¡Pero solo era un juguete! ¡Algo que desechan cuando ya no les gusta! ¡Sé que Emma y tú estaban muy unidos! ¡Crees que te traicionó, pero no ha hecho nada malo! ¡Ella me mintió! Creí que ella me quería. ¡Pero me equivoqué! ¡Es igual que todos los humanos! ¡Daniel, no! ¡Escucha! ¡Sé que no es culpa tuya! Las emociones que estás sintiendo no son más que errores de tu software. No, no es mi culpa. Yo no quería esto. Yo los amaba. De verdad. ¡Pero no era nada para ellos! ¡Sólo un esclavo al cual darle órdenes! ¡Ya no resisto más ese ruido! ¡Haz que ese helicóptero se vaya! 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 ¡Listo! ¡Ya hice lo que querías! ¡Tienes que confiar en mí, Daniel! ¡Deja ir a la rehén y te prometo que todo saldrá bien! ¡Quiero que todo se vaya! ¡Haz que ese helicóptero se vaya! ¡Haz que ese helicóptero se vaya! ¡Y quiero un auto! ¡La dejaré ir cuando salga de la ciudad! ¡Eso es imposible, Daniel! ¡Deja ir a la niña y te prometo que no saldrás dañado! No quiero morir No vas a morir, solo será una charla No te va a pasar nada, te doy mi palabra De acuerdo Confío en ti Me mentiste, Conor No te va a pasar nada, te doy mi palabra Gracias por ver el video